Sabes que le encanta treparse. Tu papá y yo iremos a almorzar. El número del restaurante está en el refrigerador. También iremos a comprar más pañales para él. No te preocupes, alcanzan para hoy. Y luego estaremos en la competencia de artes marciales de Pierce hasta que... Cariño, cálmate un poco, no te preocupes. Polly se las arreglará. Llámame si hay algún problema. Por supuesto. ¡Di adiós, Pax! ¡Adiós, Polly! ¡Adiós, Pax! Vas a pasar toda la tarde conmigo, Pax. Genial, ¿no? Ok, no es genial. No llores. ¡No llores! ¡Mira! ¿Qué quieres? ¿Galletas? ¿Y hace pescaditos? ¿Mordillo? Lila, Shani, tengo alerta de niñera en problemas. Oh, cielos. Está llorando más que cuando descubrí que los cuadros eran el nuevo estampado de moda. ¡Este niño está imposible! No te preocupes, Polly, busqué los mejores juguetes para bebés y traje esto. Tiene todo lo que los niños quieran. Ya ves, sonajero y ruidos de animales. ¿Ves? ¿Ves? Le encanta. Ya entiendo. Queda claro que Pax llora por cómo está vestido. ¡Mírenlo! Yo también lloraría si tuviera puesto eso. Sécate esas lágrimas fuera de moda. Serás el bebé con más estilo de todo el vecindario. ¡Vamos, Pax! ¿Sabes que puedes batear un home roll? ¡Arra, caballo, vaquero! Ya basta de eso. ¿Cómo no te gusta el disfraz de sirena? Es la última moda. Nada funciona. Debemos llamar a tu mamá para pedir un consejo. No. Si la llamo, sabrá que estoy en problemas y no habrá anillo del humor para mí. Si supiéramos cómo se siente, sabríamos qué hacer. Juré que nunca me lo quitaría, pero lo haré para detener el llanto. Tal vez el anillo del humor nos ilumine. ¿Es verde agua? ¿Está agitado? No, 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 no. Está tenso, turquesa. Creo que parece más un verde espuma de mar. ¡El anillo! Bueno, cuatro de cada cinco expertos coinciden en que a los bebés les encanta la novedad. Tal vez te vamos a mostrarle algo muy diferente a lo que acostumbra ver. Así estará feliz. Shani, eres un genio. Sí, lo admito. ¿Estás listo para encogerte, hermanito? Sí. ¡Ah, sí! Espero que las Rocky Toki estén listas para su dosis anual de Pierce Pocket. Sí, eso es algo para lo que nadie puede prepararse. Me encanta que este lugar nunca cambie. Coincido, querida. Cuidado. Se van a quemar. ¡Abuela, viniste! Les prometí que no me perdería otro viaje a Rocky Toki. No hay tiempo que perder. Usaré el hidromasaje, la pista de patinaje, el hidromasaje, luego la exhibición de esculturas de hielo. Todo eso antes de ver la puesta del sol y relajarme en el hidromasaje. Me encanta tu idea, Pierce. Él es tan bonito. ¿Cómo se llama? Paxton. Paxton. Es mi hermano menor. Oh, ee, ee. Y tú vas a venir conmigo. ¡Ey! Prácticamente somos iguales. Es la genética. Debo entrenar para ganar el oro en el festival. Tengo que practicar algunos movimientos. Iré contigo, Polly. Nos pondremos equipos de invierno para disfrutar de la nieve. ¡Sí! Solo te aviso, vi muy buenos competidores por aquí. Es por eso que estuve practicando en tamaño pocket. Cada año que vinimos aquí asistí al festival de la nieve y siempre soñé con ganar el oro. Ahora que tengo la edad para competir, voy a esforzarme al máximo. Shani, ¿te diviertes bajo el sol? Sí, vi a dos delfines saltando por encima de una canoa bajo el arco iris. Yo también me estoy divirtiendo mucho en mi sofá viendo películas con Bonita. Acabamos de ver Cuagnofobia, la terrible historia de un niño y su miedo por los patos. ¡Uh! Esa justo está en mi lista. Entonces, ¿el equipo de entrenadoras está listo para nuestra primera práctica? ¡Por supuesto! Espera, muéstrame los hilos. ¡Uh! Esa ropa es tan linda que va a derretir la nieve. Gracias, Lila. ¡Deseame suerte! Cámara activada, micrófono encendido. ¡Ok! ¡Vamos a hacerlo! ¿Abuela? ¿Todo está bien? Abuela. Yo... Lila, Shani, las llamo más tarde. ¿Qué pasa? No. ¿Prefieres ir a beber un chocolate caliente? Claro, abuela. Vamos a calentarnos un poco. ¡El trofeo del Festival de la Nieve! ¡Súper! Ay, jamás terminaremos esta película si Pierce queda en casa. No podemos hacer que se vaya. No salir es lo que pidieron. Tengo una idea. Oye, Pierce. Tengo un cupón para un día de helado gratis en Big Bubba's. Tu favorito. Te escucho. ¿Y te dije que puedes agregarle todo lo que quieras? ¿Ahí tienen la fuente de chocolate? Sí. Y lo único que tienes que hacer es salir de casa e ir allí para que te den helado gratis. Eh, no gracias. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque no puedo irme de casa, Polly. O sería muy irresponsable. Obviamente eres muy pequeña para entenderlo. Por eso mamá y papá me dejaron a mí a cargo. Ahora sí me disculpas. Voy a ver un rato la tele. ¿Viste eso? ¡Era una araña enorme! ¿A dónde se fue? ¡Atrápala! ¡Vamos! ¡Oh, cielo! ¡Será gigantesca! Nunca me di cuenta de que te asustabas tan fácilmente. Voy un rato a casa de Shani. Ok, pero no te metas en problemas o yo estaré en problemas. ¡De acuerdo! Y ahora, vayamos en vivo a Vera. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¡Se me está moviendo el cabello! ¡Maxipoder! ¡Polly! ¡Fue genial! ¡Al fin! Podemos filmar la película. ¿Qué opinas, directora? ¡Manos a la obra! Hay muchos amigos en potencia. Maestro Jetro, tu nuevo alumno. Paxton Pocket. ¡Pescolar! ¿Qué onda, campeón? Dejamos la mochila en tu casillero. Atento a él. Lleva la inteligencia en la sangre. Su mamá es ingeniera aeroespacial. Su papá arquitecto. Y me enteré de que a su hermano lo aceptaron en la Universidad de Ciudad Cosmopolitan. ¿A mí? ¿Es verdad? Este niño podría tener un talento superior en ingeniería, música y arte. Todo lo necesario para ganar el premio al genio absoluto. Un genio absoluto sin duda podría ser una estrella de pop. Y el premio al genio absoluto finalmente me haría merecedora del codiciado título de directora absoluta. ¡Súper! Es más que Super Jetro. Es el sueño de mi vida. ¡Oh! ¡Qué cool! ¡Hora de ayudar a Pax a hacer amigos! ¡Hola, Pax! ¡Vinimos a ayudarte! ¡Ven a conocer a tus nuevos amigos! Solo acércate a ellos y preséntate. ¡Yo, Pax! ¡Hola! ¡Magnífico diseño, Sam! ¡Perfecta ejecución, Carmen! ¡Uh! ¡Pax, jugar! ¡No! 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 ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Oh! Hay que ayudar a Pax a armar algo genial. Para que sea popular como ellos. Para que pueda ganar el premio al genio absoluto. ¡Claro! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Genio absoluto? ¡Oh! ¡Pon y Pinsicero en casita! ¿Casita? ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué buena casa, Paxman! ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Amarillo! Solo hizo unas manchas amarillas. Eso no le hará ganar el premio. Y así jamás será una estrella de pop. ¡Hay que ayudarlo! ¡Sí! ¿Qué? ¿Estrella de pop? ¡Oh! 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 Tenía razón. Este niño tiene una mente brillante. ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Ya llené otra cubeta, Pierce! Te voy a ganar la apuesta y tú harás mis tareas del hogar. No. Tú harás mis tareas del hogar, Polly. Llené tantas cubetas que ya no hay más en la granja. Y lo hice sin usar poderes mágicos. No es mi culpa que seas más alto que yo. Solo intento emparejar las cosas usando el medallón. Y yo solo aprovecho mis recursos. Ser alto es uno de ellos. Date por vencida. No hay manera de que me ganes. ¡Oh! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Oops! Parece que la manzana nunca cae lejos del árbol. Soy mucho mejor recogiendo frutas. ¿Eso crees? Ronda relámpago. A ver quién lo hace más rápido. ¡Carpao! 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 ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡No esta vez! ¡Sí! ¡Carpao! ¡Carpao! ¡Jugo fresco! ¡A que termino el mío primero! ¡Oye! ¡No se vale! ¡No puedes superar mis músculos bestiales, Polly! ¡Llevaré mi calabaza hasta Piches primero! ¡No! ¡Voy a perder! ¡Poder Pocket Calabaza! ¿Qué? ¡Gané! 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 ¡Eso no cuenta! Usar el poder Pocket es trampa. ¿Cómo fue lo que dijiste antes? ¡Oh, cierto! Yo solo aprovecho mis recursos. ¡La maña supera la fuerza, hermano! Yo tengo maña y fuerza. ¡Fuerza mañosa! ¿Lo ves? Quédate con tu fuerza mañosa, porque yo tengo a Piches. Y me quiere más que a ti. ¡Ja! ¡Cómo no! ¿Quién le enseñó a hacer trucos como este? Arriba, sentada, quieta, pata. ¡Arriba! ¡Salta, salta, salta! ¿Hasta la muerta? ¡Carpao! ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! Piches es muy lista. Cualquiera puede enseñarle trucos. Pero yo soy la única que la lleva a vivir increíbles aventuras en miniatura. ¿No es cierto, Piches? Hay una sola manera de resolver esto. Por una vez, coincidimos. ¡Así! Muy bien, Piches. Lanzaremos una rama y tú buscarás y traerás solamente la de la persona que más quieres. O sea, la mía, porque indudablemente me quieres más. ¿Lista, nena? ¡Aca! ¡Dala! ¡Destrosar botones! Pierce, ve a mi estudio y trae las monedas que están a la izquierda de la estantería de la derecha debajo del premio Argyle al periodismo de investigación. Ah, enseguida. ¿Qué me dijo? Soy un gran numismático. Ajá. Numismático es el que colecciona monedas. De hecho, hace poco completé mi colección de las seis monedas mal impresas de Littleton. Por ejemplo, una cara está descentrada por un milímetro y una tiene 37 estrellas en vez de 38. ¿En serio? ¡Súper! Como sea, son valiosas, pero solo las colecciono por placer. ¡A sobre el premio! ¡Ah! Y debajo del premio. ¡Ja, ja, ja! ¡A romper un par de récords! ¡Y... ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Vida extra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Y... ¡Súper! ¡Sí! ¡Oh, detengo! ¡Ja, ja! ¡Atrás, villano plutoniano! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Eso! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ya no tengo más monedas. ¡Me queda una! Hagamos que valga la pena una ronda más de pinball. ¡El pinball siempre es divertido! ¡Vayan mientras busco algo de comer! ¡Ah! ¡Toma eso, medusa! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Cuidado con el tiburón! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Seguimos nosotros! ¿Qué? ¡Esperen un momento! ¿Piensan meter este especímen exquisito en una vulgar máquina de pinball? ¡Sí, viejo! ¡Llegamos primero! ¡Me oíste! Primero, no me llamo viejo. ¡Me llamo Chad! Y segundo, esta es una de las seis malimpresas. ¡Seis gloriosas monedas! ¡Cada una con su propia y preciosa imperfección! ¿De dónde la sacaron? Numismático es el que colecciona monedas. Bla, 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 malimpresas. Bla, 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 seis. Bla, 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 valiosas. ¡Piers! ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde me dijo Richard? ¿Sobre el estante o algo así? ¡Eso no fue lo que dijo! ¿No lo escuchaste? Encontré el frasco uno y un par de monedas más. Seis, si no recuerdo mal. ¿Las seis malimpresas están en las entrañas de estas maquinitas? ¡Oh! ¡Esa colección vale una fortuna! ¡Podría abrir mi soñada heladería con zoológico de mascotas! ¿En serio, viejo? Ya oímos tu plan diabólico. ¿Plan? No hay ningún plan. Ahora, si me disculpan, debo seguir planeando. Digo, trabajando. ¡Nos vemos! ¿No presientes que ese sujeto Chad, verdad, quiere las monedas de Richard? ¡Hay que recuperarlas antes de que las encuentre! ¡Poder Poker! ¡Solo hay que encontrar cinco monedas que podrían estar en cualquiera de las maquinitas a las que jugamos! ¿Cómo era la colección? Bueno, no lo sé. Como monedas. ¡Richard es el único que sabe cómo son! Bien, Polly. Asegúrate de que duerma una siesta en la tarde y llámame si hay algún problema. Puedo hacerlo, mamá. ¡Tranquila! ¡Adiós! No te olvides de cuidar a Piches también. ¡Ven aquí, Piches! ¡Es hora del almuerzo para todos! ¡Adiós! ¿Tienes hambre, Pax? ¡Abre la boca grande! Por favor, ¡está delicioso! Bien, Pax. Tú ganas. Toma la cuchara. Pero debes comer o... ¡Poder, Pobre! ¡Mini, Mini! ¡Maxipoder! ¡No más, Mini, si te portas mal! Tal vez sea hora de que duermas una siesta. Ay, te meteré en tu puna. Veamos. ¿Dónde está tu oso? Oye, por favor, Pax. ¡Es hora de dormir! Habrá mucho tiempo para jugar luego. ¡Dulces sueños! ¿Cómo hiciste eso, Pax? Bueno, amigo, ¿quieres jugar? Hagámoslo. Por favor, Bags. Necesitas dormir. Papá y mamá volverán pronto. ¡Babá gugá! ¡Babá gugú! ¡Babá gugú! ¡Babá gugú! ¡Oh! 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 Nunca creí que usaría mi medallón para hacerte dormir. ¡Oh! 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 ¡Oh, listo! La casa ya está limpia y creo que también dormiré una siesta. Ay, cariño, creo que no cerraste bien la puerta cuando nos salimos. Lo siento. ¿Y cómo te fue? ¡Excelente! Está durmiendo. Genial. ¿Te acordaste de darle de comer a Piches? Sí, sí. Está alimentada y feliz. ¿Piches? ¡Piches! ¿Dónde estás? Oh, no.